Así de feliz terminaba Kylian Mbappé su cumpleaños número 25 donde le salió todo en esta jornada. El francés marcó un doblete en la victoria del Paris Saint Germain ante el Mets. Además del doblete, Mbappé tuvo un regalo especial de cumpleaños. Vio debutar oficialmente a su hermano Eitan Mbappé con apenas 16 años. El joven jugador ingresó en el tiempo agregado, pero fue suficiente para compartir minutos en cancha junto a su hermano que había marcado un doblete en pleno cumpleaños. Eitan Mbappé debuta oficialmente con el Paris Saint Germain. Otro Mbappé se une a la lista del equipo parisino y Kylian no podía estar más feliz. Así lo demostró con su gesto al finalizar el encuentro, con una sonrisa de oreja a oreja, un choque de manos y por supuesto un abrazo para su hermano que ya debutó con el equipo principal. El capitán parisino recibió el premio al mejor jugador del mes de noviembre. Un día perfecto para Kylian, doblete y victoria para el PSG. Vio el debut de su hermano desde la cancha compartiendo minutos con él y además recibió el premio al mejor jugador del mes pasado. El que no terminó muy feliz por la ocasión de gol que falló fue Gundogan con el Barcelona, que ha recibido críticas por parte de la afición por la ocasión de gol que falló en la sufrida victoria del Barça ante el Almería. Gundogan quedaba solo en la línea de la portería sin guardameta y solo tenía que empujar el balón para gritar el tanto. Gundogan giró demasiado la cabeza e increíblemente la mandaba afuera. Un fail que se ha hecho viral en las redes sociales. A raíz de este fallo después del partido se vio a Ferran Torres mostrando a Gundogan como tenía que haber hecho para marcar ese gol. Un fallo monumental que afortunadamente no le pasó factura al Barcelona porque pudieron marcar el gol de la victoria.